Si te vas Y además solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, oh, oh Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Antes que haber el sol, prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Pisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que haber el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz